Hola, soy Juan Carlos Ampie, estamos en pantalla. El director alemán Christian Petzold es uno de los mejores cineastas de nuestro tiempo, y eso queda patente en su nueva película, Transit. Franz Rogowski interpreta a George, un hombre atrapado en una ola de migrantes. La gente desesperada habla de cárceles, torturas y campos de concentración, pero no estamos en la Segunda Guerra Mundial, sino en el presente. Petzold traslada la acción de la novela original de Anna Segers, de la Francia ocupada en la década de los 40 a la época contemporánea, o algo parecido. Nadie tiene celulares ni computadoras, pero las ropas, los vehículos y la apariencia de esta Europa banal nos anclan en el presente. Son para el Beidel, ¿sabes? Beidel, la escritura. La trama propiamente dicha se activa cuando George, accidentalmente, asume la identidad de un célebre escritor que se ha quitado la vida. Con sus papeles en mano, George conoce a la esposa del escritor. Ella no sabe que su marido ha muerto, ni que George le ha quitado su lugar. Atraído por ella, George se enfrasca en un triángulo romántico imposible, que incluye a su nuevo amante, un médico que ansía huir. Petzold impone un poderoso ejercicio de empatía para el espectador occidental. Imagine que las víctimas de la actual crisis de migrantes no son sirios, africanos o latinoamericanos, sino europeos blancos, desesperados por migrar al sur. La película recrea de manera poderosa la coexistencia de una normalidad mundana con el horror de un Estado que se ha volcado contra su gente. Este laberinto de violencia, burocracia e incertidumbre puede resultar demasiado familiar. Tránsito es una de las mejores películas del 2019. Búsquela y véala en su pantalla favorita.